Con un desfile y atención en la plaza central donde se realizaron exámenes a la población para determinar si podrían padecer de insuficiencia renal, se celebró este día el Día Internacional del Riñón. Toda la población tiene que darse cuenta de que esta enfermedad es muy peligrosa y silenciosa al mismo tiempo porque de repente usted no se da cuenta de que tiene la misma, por lo cual una de las prevenciones es hacerse sus exámenes. Para los familiares con pacientes que padecen de insuficiencia renal es difícil enfrentar que la vida de su familiar depende de tres veces a la semana se pueda realizar su tratamiento respectivo. Madre hace dialesis día por medio, ya tiene seis años de luchar con esta enfermedad. La persona que no tiene fe, personas así en su familia no saben, pero esto es una enfermedad curel, que se cuiden las personas, que se chequen, como dijo ella, porque esto es curel. Cuando una mira a una madre, que hay días que llega bien, hay días que llega mal, es triste para uno de hijos y gracias a Dios que ella tiene a sus hijos, por lo menos yo que la apoyo a mi madre. El tener una alimentación saludable reduce la probabilidad de padecer de insuficiencia renal, al igual que el consumo de agua potable. Tenemos que cuidarnos en cuanto a la alimentación, ¿verdad? Hay ciertos productos que dañan los riñones, no cabe mencionar eso, pero bueno, muchas personas. Tengo un ejemplo, en Tegucigalpa tengo una sobrina que te vive tres días a la llamada diálisis porque ella tomaba refrescos, refrescos, no voy a mencionar los nombres, refrescos oscuros. Recomiendo a las personas que dejen de tomar las bebidas, que tomen alimentos sanos, que no les produzcan esas enfermedades, ¿verdad? Bastante agua, beber bastante agua, barájate el agua, no nos cuesta nada, ¿verdad? Si tiene, puede comprar agua filtrada, pues bien, puede tomar de la llave, póngale a hervir, ¿verdad? Y entonces usted va a tener una vida sana, ¿verdad? Y tomar bastantes jugos de frutas. Para Telenoticia les informó Yasmí Llocandro, oye en cámaras. Marcos Mendoza.